Música Estaba yo desesperada no sabía Lo vi en fin ya, pues los problemas se aumentaban en mi vida Y de que quizás no me quería Pero de pronto, oí una voz y que fondo lo oí mucho Y de que quizás de mi rostro ni nada Hasta has pensado que tu nada me importaba Pero mucho antes que la tierra yo te amaba Y yo no sé 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 ¿Por qué dejaste que mi mundo te atribuyerá? Y te descuidaste, y mi Dios yo no puse a mí. Y sin razón, quieres ir y me dejá. 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 Y sin razón, quieres ir y me dejá.